La Coordinación de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor ejecuta trabajos de recuperación de fachadas en el pueblo de Santa Rosa, en Barquisimeto, donde todos los años, cada 14 de enero, los larenses reciben feligreses de distintas partes del país y del mundo para acompañar la imagen de la Divina Pastora en su procesión. Estamos aquí en la parroquia Santa Rosa, realizando los trabajos de embellecimiento y de alguna manera rehabilitación del pueblo completo de Santa Rosa. Los trabajos los comenzamos por la zona turística, que es la calle principal, el arco de entrada de la parroquia Santa Rosa y lo que llamamos cuatro esquinas, que son las cuatro esquinas alrededor de la iglesia. Tocamos la jefatura civil, el comedor, muchas zonas aledañas y turísticas de la parroquia Santa Rosa. Al igual, trabajamos de la mano con el poder popular de la zona para embellecer las viviendas del sector, con friso y pintura por lo álgido del tiempo, pero en realidad comenzamos por allí. Tocamos zonas que no se habían tocado anteriormente, siempre de la mano con el poder popular, que es el que conoce la realidad del sector. Embellecimos la iglesia, todo lo que fue la fachada, las puertas principales, las puertas de entrada, el museo, como vemos aquí atrás, también fue pintado, fue embellecido y las zonas aledañas. Habitantes y el poder popular organizado de Santa Rosa trabajan en conjunto para tener todo listo, para recibir a la patrona de todos los larenses. Gracias al gobierno nacional, a través de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, se ha abordado en el pueblo de Santa Rosa y importantísimo que nos han tomado en cuenta. Después de muchos años, el pueblo ha sido tomado en cuenta, las catacumbas, las bases, el individuo como tal, nos han tomado en cuenta e inclusive hemos en conjunto decidido los colores de cada casa, lo que se está haciendo. Barrio Nuevo Tricolor se destacó ahorita respetando los colores marianos, todo lo que es el casco central de Santa Rosa. Quiere decir que las políticas de nuestro comandante Maduro están siendo acertadas porque gracias a él estamos con Barrio Tricolor decidiendo nuestra propia forma de arreglar nuestras viviendas, que es la importancia, el vivir viviendo, satisfaciendo las necesidades de cada ser humano, que es lo importante en esta revolución. Andy Mendoza y mi primo Rey, Reyvi Mendoza, nosotros fuimos los creadores del mural de aquí de Santa Rosa. La inspiración de nosotros fue, somos muy devotos a la Vina Pastora, ya teníamos una inquietud más o menos como de un año, con ganas de hacer algo en este espacio, como lo veíamos en blanco, no tenía vida. Entonces con la gente de Barrio Nuevo Tricolor que nos apoyaron, con las pinturas y nos dieron la iniciativa, que es lo importante en esto. Y bueno, nos llegó a la mente la Vina Pastora, ya como estamos en el mes de ella. Gracias a las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, avanza en embellecer las fachadas del pueblo de Santa Rosa para recibir a miles de feligreses este 14 de enero, Día de la Divina Pastora. Giovanni Durán, Informativo Popular.